Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me estoy muy feliz de recibir la campanita de este grande musicista. Voy a presentar a mi su tromba, Adam O'Hara. Gracias. Al paso, Higiene Florent. A la batería, Chicken Boy. A la batería, Chicken Boy. A la batería, la batería, la batería. Y a la batería, la batería, la batería, la batería. Esta es la batería, una sesión. del álbum, la cancione sucesiva si intitula, Gogo. 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 Gogo.